y les explico rápido así voy a ser sincero con ustedes nos despedimos al año 2021 ya 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 en serio chicos en serio ya ya sin tonteras ya nos estamos despedimos del año 2020 y este es el rewind espero que les guste de todos los vídeos que hemos hecho durante todo el año 2020 y al final va a haber una pequeña sorpresa porque en el 2021 se vienen muchas cosas chicos muchas cosas no hay que temer nada chicos porque el año 2020 también hubo este tema del coronavirus no me jodas debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus nos vamos informando qué está sucediendo en arequipa hay muchos planes que están cobrando muchas cosas y no sé qué podemos hacer hay un carro viene está lloviendo lluvia no sabemos qué hacer el coronavirus está acabando contra la ciudad este é得 con los víviards pero también es que hay un tren, el comercio se ha previo no hay niña, eso es lo que oscura que están haciendo el campeonato este es el primer lugar de noción que se ha levantado en la ciudad este es el primer lugar que se ha levantado en el interior del hotel el Perm Intensivo del Perú elayı se ha levantado en la ciudad el conflicto no se ha levantado el primer lugar que se sabe hacer el perro en la ciudad el perro deкономita el gobierno de la ciudad también chicos este año 2020 me hice un proyecto llamado con calle podcast con mi compañero jose y nos fue como él dice chile qué ha sabido nada aquí chequeando la lista de los que van a entrar al sorteo de con calle podcast de los polos la mascarilla y las prendas para cachorros a interesa de que es una vez que se dejó a ver vamos jajaja pero jajaja 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 vamos a hacer lo posible porque a veces hay cosas que se presentan no chicos lo alucinante de este año 2020 fueron todas las aventuras que hemos tenido hoy para hoy hay algo que no sé qué vamos a hacer sobre madalinas, colín, italiano, flauta, albería, bajo, y a su luz si, a cada rato lo cambio, que si llegamos a 100 suscriptores me voy a pintar el cabello 100 suscriptores me pido el cabello de plumas ¿seguirías para vivir a otros ahí? si, la verdad que si, me gustaría ir a Uruguay hoy chicos ustedes van a saber que es cocina ¡Oye! me voy a matar como el MasterCh jus de la cocina ¡Mira este grado! ¡Mira este grado! ¡Mira este grado! ¡Que tiran el topo! ¡Mira este grado! ¡No veo que no tengo problemas! ¡Mira! 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 ¿Cómo que no? Ay, perdón, otra vez ahora. ¿Qué? No puedo. ¡Chelmo! ¡Qué hermoso, coño! Es un orgulloso de haber nacido aquí en Jeriquíbal. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Se le llama? ¿Se llama Tachali? Sí, sí. ¿Y Chichipichu? Tenemos los tres volcanes más hermosos del mundo. Ahora vamos a pasar con unas vacas al final. Chicos, si nos cuentan, nos maten buenos días en el mundo. Sí, llegó el momento de aprender más. La canción es que chicos, lo voy a hacer. A la tercera es la vencida, dicen, ¿no? Sigo yendo a un horizonte donde no sé cuál será mi destino. Lo único que sé es que mi destino es hacia allá. Y la cuestión, chicos, es que muchas gracias, en serio, muchas gracias a las personas que han estado conmigo en este año 2020. Miren, ya hemos crecido a 292 personas, ya vamos a llegar ya a 300 suscriptores, o sea, es lo que yo veo. Y me siento sinceramente feliz, feliz por lo que estamos logrando, ¿no? Muchas gracias, en serio, chicos, por estar aquí, por estar en este canal. Y lo mejor, lo mejor de esto, es que el año 2021 nos va a traer muchas, pero muchas sorpresas. Feliz Navidad retrasado, obvio. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo 2021. Y a... No, no sé si es de Dios. Chao. Sucede que el próximo año, no, sí, el próximo año vendría a ser, ¿no? Voy a botar algunos videos cortos para que miren las cosas, algunos videos que he hecho, pero no los he colgado en el canal. Y espero que les guste. Sí, lo voy a colgar. Nada más, chao, chicos. Ahora sí, se les gustan de su año. Chao. Chao.